Pues aquí empieza un nuevo día, domingo 6 de la mañana y aquí ya gritando y a tope, aquí vamos, por dinero es lo que haga falta ¡Suscríbete! 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 ¡Qué guapo es! Pues después de ver hoy el templo de Horus, no nos queda más que nada que navegar todo el día. Y esta noche llegamos a Luxo, o sea mañana día guapo, 4 de la mañana despertado. Gracias por ver el video. Una vuelta por Luxo, vámonos. Y mirad lo largo que es, va para allá. Pues ya está, ya estamos, como habéis visto, hemos dado la vuelta por el mercado de Luxo. Qué locura, gallinas comiendo en la basura, pobreza máxima. Pero bueno, ya hemos dado una vuelta en lo que es el mercado. Hemos comprado unas esencias de perfume súper baratas, aquí súper barato en Luxo. Y muy guay, conociendo gente y ya son las 8 y pico de la tarde y a cenar y a dormir. Que a las 5 de la mañana vamos a empezar otro día y vamos a ver el templo aquí de Luxo, las esfinges y todo. Mañana es el último día aquí, mañana por la noche dormimos en Sharmisheik. Que ya es en el Medio Oriente, del continente africano a Medio Oriente, ya en Mar Rojo. Así que nada, buenas noches y seguimos a tope. ¡Hasta luego!